Amigos, aquí con este regalo de Navidad para todos ustedes, un regalito con mucho amor y muchas esperanzas para que el próximo año les traiga todo lo que su corazón desee. Ya me encuentro con Héctor Torres y Mike Rivera, el gordito de oro, que le decimos cariñosamente, gordito de oro, bienvenido. Es la primera vez que estás en nuestra casita de Annalie. Bueno, sí, bueno, es la segunda. Es la segunda, pero la primera vez fue un poquito más rapidito. Ahora sí que vamos a saber todo de ti. ¿Qué está pasando contigo, tu vida? ¿Cómo es esa satisfacción para ti en los seguros? Bueno, lo mío es, pues, primeramente ayudar a las personas. Y me encanta lo que yo hago. Lo hago de corazón. Y bueno, y como todo, es un trabajo. No, pero la satisfacción que me da de ayudar a las personas es más de lo que uno puede recibir. Sí, y después las personas, los clientes míos se vuelven amistades. Me llaman para pastelitos y para aquí, para allá. Y después uno conoce tantas personas que se hace tan grande. Y lo más importante de todo esto es de que les estás proveyendo un servicio que es tan y tan necesario en nuestras vidas, un seguro de vida. Recién compartimos con Jackie en la celebración del señor que cumplió los 100 años. Sí, en New Britain. En New Britain. Entonces, ¿qué satisfacción para alguien como Jackie, a gente también como ustedes, Latin Premier, poder decir, voy a celebrar junto a este señor que es una persona que no es solamente un cliente, pero un amigo. Somos amigos de familia. Y eso de veras que no tiene precio. Nosotros hacemos lo que es correcto. Educamos de la manera correcta a la comunidad latina. Siempre le buscamos la vuelta a la persona y lo educamos de una manera de que esa persona sea por bajo ingreso, que pueda, aunque sea, tener una póliza y dormir tranquila de que va a tener algo y no dejar una preocupación a sus seres queridos. Así es. Y de esa vez, pues, también celebramos y como la celebración continúa, nos transportamos a Annalie celebrar a nuestro pueblo. Ahora con nuestros amigos Freddy, Andreina y Kimberly, ellos todos juntos, presentadores de los diferentes segmentos en Annalie, entrevistando todo el entretenimiento que también se hizo presente. Así que muchísimas gracias de nuevo a todas esas personas que pudieron asistir a la recaudación de juguetes, en especial el haber hecho posible, ¿verdad?, que todos esos regalitos lleguen en esta Navidad a un niño que en realidad lo necesita. Recaudamos más de 300 juguetes y más de 50 tarjetitas de regalo para todos esos jóvenes. Ahora con ustedes, nuestros amigos presentadores, Andreina, Kimberly y Freddy. Hola, ¿cómo están todos en casa? Yo soy Kimberly Peña, presentadora del segmento joven en el show de Annalie. Hoy estamos siguiendo la fiesta con el grupo Baila Perú. Estamos aquí con uno de los miembros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Nito. ¿Cómo te sentiste hoy en el escenario bailando enfrente de todos? Muy nerviosa, pero estaba muy emocionada. ¿Cuántos años ya lleves bailando con este grupo? Dos años. ¿Y cómo todo el mundo se lleva? Muy bien, es como una gran familia. Terminamos ahora, pero seguimos con la fiesta. Regresamos con más. Bueno, encontramos aquí con Gabriel Carrero que acaba de hacer un show espectacular aquí en la fiesta de Navidad, el show de Annalie. ¿Cómo te sientes estar aquí y tu primer concierto fuera de tu área? Bueno, es un honor estar aquí compartiendo con todo el mundo, gracias a Ana. Pero nada, me siento muy divertido. I'm having fun y estoy agradecido por esta oportunidad. ¿Qué consejo tú tienes para todos los jóvenes? Porque competiste en una competencia muy importante, conocida como la banda, y te has convertido en una celebridad, en cierto modo, por todas esas fans que te siguen y demás. ¿Qué consejo tú le tienes a todos estos jóvenes para que sigan adelante? Yo creo que nunca puede, ¿cómo se dice? Nunca puede stop your dreams. You will have to keep fighting. Y también quedarte humilde porque son importantes. Sí, es muy importante ser humilde y que sigas luchando por tu sueño. Gracias Gabriel por estar aquí en Conérico y te deseo mucho éxito porque hay Gabriel Carrero para largo. ¿Cómo te sientes haber venido hasta aquí y haber bailado con Gabriel Carrero que tiene una voz espectacular? Me siento muy feliz y gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí con Gabriel y por la oportunidad de bailar con este evento fabuloso. ¿Tú como joven, qué consejo tú tienes para todos esos jóvenes que sigan adelante cuando quieren hacer algo que logren sus sueños? Nunca me dices. Hay veces en que vas a decir, ¿es esto realmente worth it? ¿Es esto realmente going to happen? No sé, no sé, pero tú sabes, si yo estaba diciendo Gabriel en mi camino aquí, si te amas lo que haces, si tienes esa pasión, vas a ir por eso. Y no importa si fuese roja o lo que haces, vas a llevarlo abajo y vas a seguir adelante. Y vas a llegar a hacerlo. Y es un mensaje muy claro que tienen que seguir luchando, que todo lo que quieran, que no marahual lo que estén pasando, que no importa lo que pase, tienen que seguir adelante. Yo creo que es un consejo muy bueno para esos jóvenes. Gracias Luis Antonio. ¡Qué celebración! Gracias a nuestro amigo que nos visitó de Orlando. Yo digo que va a ser el futuro Ricky Martin, Gabriel Carrero, a José Pablo, a los niños de Baila Perú. Gracias a todos ellos por hacer esta celebración muy amena. ¿Qué les parece? Unos niños peruanos bailando la marinera, una música tan romántica, es increíble. Fue fabuloso y yo les agradezco a ustedes también por su presencia. Ahora, Mike, nos hablabas sobre el Medicare y información que es necesaria para nosotros tener sobre el Medicare, que muchas veces no sabemos. Bueno, hay un programa que para las personas que tienen el Medicare, muchas personas no saben que le están sacando dinero de la parte B, para la prima de la parte B. Muchas personas se creen que es gratis y no es gratis. Hay una prima que se paga. Y hay ayudas con el Estado. Fondos federales. Fondos federales que pueden aplicar y muchas personas califican para que no saquen ese dinero del Seguro Social. Y bueno, y después, a través de eso, nosotros ayudándonos, ayudándonos a ellos para ahorrarles ese dinero, con ese dinerito que se están ahorrando, ahí, porque muchas personas, yo no tengo un seguro para gastos fúnebres. Yo no tengo nada, ¿sabe?, guardado para el día que yo fallezca. Pues ya con, estamos ahorrando dinero. Pueden usar el dinero que se están ahorrando para usarlo para un seguro para gastos fúnebres. Y además de eso, todavía les sobra. Así es, Héctor. Yo me imagino que la persona puede llamarles a ustedes y tú te sientas con ellos, explicarles más, porque eso muchas veces es un confuso todo esto, seguro, y de eso de Medicare, para seguirlo no es tan fácil. Y hablar de confusión. Sí, mucha confusión. Mucha confusión, pero para eso estamos nosotros, con licencia por el Estado, para brindarle y educarle de que estamos ahí. Y estamos el punto de contacto de Latin Premier, siempre ayudando y explicándole todo lo que tiene que ver con su seguro del medio.